Hemos entregado 12.000 pelotas, 2.500 remeras de fútbol y 1.000 camperas a los clubes de barrio, entre ellos también 50 botiquines y 50 arcos de fútbol. Así que colaborando acá en todo lo que es clubes de barrio, sociedades de fomento, clubes más grandes también, mediante el esponsoreo, y bueno, haciendo todo lo posible para tener un partido del Pilar mejor y un deporte mejor. Con una alegría seguramente ver los chicos, ¿no? Cuando se entrega estos elementos, una pelota que es tan importante para cada club, ¿no? Sí, la realidad es que hay clubes de barrio que son carenciados, que tienen bastantes necesidades y la realidad es ver la carita de esos chicos que vienen, te abrazan, te agradecen, sonríen y se van jugando, después no te dicen ni chao, porque están tan contentos de que juguandame la pelota, es algo único, la verdad es una satisfacción enorme. ¿Cómo te organizaste para la entrega? ¿Se trató de llegar a la mayoría de los clubes de la zona? No, la realidad es que llegamos a todos los clubes del partido del Pilar, clubes grandes, mediante el esponsoreo, clubes más chicos, mediante elementos deportivos, como hemos mencionado recién, constantemente hemos repetido, y la realidad que quiero agradecer también a mucha gente que colaboró con arcos de fútbol, pelotas también, y bueno, la realidad es que todos acá sumemos, invitados de cualquier partido político, cualquier organización social, lo que sea, están invitados a colaborar en los clubes de barrio, sociedad de fomento, mismos los merenderos, le hacemos la parte deportiva, el otro día estuve en el barrio Los Perales, en Manuel Alberti, en el merendero de los Zumbúes, hicimos un torneo de fútbol con las chicas, más comida, después las chicas pintaban, las hijas de las que jugaban, de las jugadoras que pintaban en los murales, hacían temas culturales y demás, así que estamos, la realidad es que abarcamos todo lo que se pueda, meternos del presupuesto. El trabajo entonces es un trabajo completo, ir a lo deportivo por ahí, y después ayudar en lo que se pueda, ¿no? Por supuesto, yo no es solo club de barrio lo que hago, sino que estoy en todas las instituciones, mismo en las escuelas también, en la escuela 23 de Stolfi hemos llevado bastante mercadería para que los chicos se alimenten mejor, y también temas de pelotas materiales para que la gente entrene, no solo en los chicos, sino también después de ahora, y mismo en las iglesias también, las que tienen algún terrenito, o vamos a cerca de las vías del tren, además organizamos torneos, y bueno, le brindamos todos los materiales necesarios. Siempre cuando hablamos con vos apuntás al deporte, ¿estás ligado al deporte? ¿Por qué relación se apunta a eso, por parte social? Yo no soy empleado municipal, pero siempre la realidad tuve esa vocación social de ir a ayudar a los barrios, a mí lo que me nace siempre fue por el deporte, pero aparte de eso es algo importantísimo, lo veo a una persona, además de la educación, yo siempre digo que la escuela, más un club de barrio, más después con el tiempo, tener un buen empleo, si hacemos esas tres cosas, vamos a tener un partido de Pilar mucho mejor, mismo una Argentina mejor. Después, la realidad es que yo fui criado así, siempre lo que me obligaban y me decían que era lo mejor era ir a la escuela y de ahí ir a un club. Entonces yo quiero transmitir lo mismo, la realidad es que yo soy un agradecido de la vida, de todo lo que me dio y me gustaría devolverle a la gente un poco lo que me dio y tratar de transmitirle las cosas que me fue bien y las que me fue mal, no transmitirselas. Bueno, en cuanto a, vos dijiste en algún momento, gente que te ayudó, gente que colaboró, cómo son los contactos en donde te moves como para que te puedan ayudar y también sumar a esto de seguir colaborando con la gente. Sí, la realidad que, bueno, mismo gente de los countries de acá de Pilar me ayudó mucho, gente del centro de Pilar, mismo gente de los barrios que se compromete, por supuesto que alguna no te puede dar algo material, pero te compromete su mano de obra, sus ganas, eso es lo más importante de una persona, que te quiera transmitir sus ganas, no tanto lo material. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a la gente que tiene para darme mucho de material y se lo recontra, agradezco, pero también digo que se comprometa, que se meta, que vea lo que es y que vea después también la satisfacción que te llevas cuando vos ayudás a un nene, a un chico que no tiene más posibilidades que tenés vos. Es algo único, o sea, yo le pido a la gente que se comprometa y así vamos a tener un partido del Pilar mucho mejor y un país mejor también. Llegaste a las 6.000 pelotas, ahora, ¿cuál es el próximo objetivo? Seguir por este camino, mi próximo objetivo con pelotas es a las 15.000, yo siempre dije que esta campaña no la voy a terminar nunca hasta el día que me muera, nunca. Esto me comprometo. Y después seguir, seguir metido, seguir involucrándome en los clubes de barrio más que nada. Y bueno, todo lo que sea relacionado al deporte, sociedad de fomento, como dije, iglesias, escuelas, merenderos. Y demás. Así que, bueno, después la realidad que sí, soy de visitar a los vecinos, hablamos, tengo una militancia dentro mía muy importante, y bueno, seguir así siempre. Bueno, un punto de contacto para que se pueda contactar con vos, para que te hagan algún pedido por ahí, para que digan, bueno, a ver si se fijan en esta organización, nos puede ayudar. Por supuesto, bueno, me hizo un Instagram hace poco, la gente tiene mi Facebook, Juan Martín es mi nombre, Tito es mi apellido. Y bueno, también tiene mi número de teléfono, que es 155-782-1892. ¡Gracias!